y aquí estamos mira los magnates para esas capones el café con la cara corta y todo bueno sí porque sabe que le gusta tu mamá y a mí también oye pero se me va el cocinero vamos a ver cómo va el asado hoy nos ha agarrado tardísimo como todos los días todavía quedan pollo ayer a son costillitas que huelen escapar 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 michel hecha michel no me dijiste que bueno ya casi nos vamos mañana mira la niña que tranquilita está aquí hoy la cabaña para que vean que linda está la de vino yoli dadito los zapatos se me lo dejaste ahí estoy guardando las cosas ya a despedirnos la última noche aquí en la cabaña alicia te ha gustado estar aquí así nos pasó la primera vez que no nos queríamos ir de aquí y esta es esta es la vez que menos tiempo hemos venido que hemos venido por tres noches siempre que hemos venido por tres noches siempre me parece un extraterrestre un marciano thank you ahora vamos a brindar aquí con my brother y con mi esposo vamos a brindar salud que tengamos mucha paz amor armonía salud paz salud armonía y sobre todo mucha felicidad para todos amén claro con dios primero dios dios delante no thank you i have a very sensitive palate